Hola, soy Ramiro Méndez Benítez, maestro en el Camp 52, Oaxaca. La importancia del agua potable en nuestros días es preocupante, pues debido al mal uso que se les da en las industrias, en la casa, en la escuela, ha disminuido notablemente este preciado líquido, y pues aquí van unos tips para tratar de ahorrar un poco de este preciado líquido. Podríamos ducharnos en lugar de bañarnos, un vaso con agua nos podría ayudar a cepillarnos los dientes, o una vasija para afeitarnos. Cuando usemos nuestra lavadora, pongamos en carga completa, es mejor lavar mucha ropa con la misma agua, hasta estar desperdiciando con pocos trapos, ¿verdad? Usar la basura en el sanitario, pues además de desperdiciar el agua, también nos taparía nuestra cañería. El agua de nuestra pecera, cuando lavamos, podría ayudarnos a regar las plantas, también regar las plantas en la mañana, es muy recomendable, para que no se evapore el agua inmediatamente a mediodía o después de la tarde. Lavar el carro con una cubeta y una franela, es también una forma de solucionar, usar también una cubeta en el baño, antes de nivelarlos, el agua caliente con el agua fría, podríamos usar el agua fría en una cubeta y después nos serviría también para sanitario. Hay que cuidar el agua, porque este preciado líquido, cada vez nos cuesta más llevarlo a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!